Amigos bienvenidos a una nueva cacería, en esta ocasión les voy a mostrar todo lo que se viene para el canal, algunas cosas las conseguí en ofertas y otras no tanto, pero todo te lo voy a estar mencionando en cada producto, por si te interesa adquirir alguno de ellos, vayas por ellos. Primero tenemos este localizador de Halo traído por Bumco, es un lanzador pequeño, no pensaba comprarlo, pero estaba en oferta, y como no tengo nada de Bumco en mi colección decidí traerlo, lo conseguí por $75 pesos en Walmart, no sé si la oferta aplique de manera nacional en todo México o solo en esta tienda, pues me di una vuelta por otra tienda para ver más variedad en cuanto a las armas y no tenían este descuento, así que te aconsejo verificar en tu tienda Walmart para ver si tienen este descuento, también en las tiendas Oriana creo que tienen un descuento importante. La segunda que compré estaba en oferta, es otro lanzador, es una Magnum variante Bumco, no sabía cuál traerme, si esta, la roja o la azul, pero decidí traerme esta verde, pero si después llego a encontrar las otras dos, me las voy a traer. La conseguí con el precio de $128 pesos en las tiendas Walmart, de igual forma no sé si se aplique esta oferta de manera nacional. Seguimos con un set que ya quería tener en la colección, es Legends Motorbike Raid de Call of Duty, no pensé que este set llegaría a México, pero en Amazon México lo trajeron, bueno, ya tiene un tiempo en esta plataforma, y siendo sincero estaba esperando que bajara un poco su precio, llegó a los $195, así que encargué el mío, y aquí lo tenemos, próximamente vamos a tener el unboxing. Ya les había hablado sobre lo que planeo hacer con algunos sets de Pokémon, para ser específico me gustaría tener a todos los iniciales de Kanto con sus evoluciones, Bulbasaur es el más reciente que tengo, y solo me faltaría Warthurtle y Charmeleon. Aunque no he mostrado todos en el canal, por ahí van a ver algunos unboxings de Pokémon próximamente, vamos a comenzar con el primero el día de hoy. Este lo compré en Walmart por $149 pesos. Hace un tiempo cuando fue la gran liquidación de juguetes en Walmart, no alcancé a llegar por este set, lo estaba esperando tanto, y creo que algún acaparador se llevó todos los sets de Pokémon, Destiny, Halo y Call of Duty, pero por alguna razón me lo acabo de encontrar muy solo en la tienda Walmart, con el precio de $75 pesos, no lo dudé ni por un instante, y eso sí, una parte de la caja viene rota y espero que no falte ninguna pieza. Ya les estaré mostrando en el video si es que sale completo. Realmente no creí comprar este set, no la he visto en tiendas y esta es la más reciente Mungoist de Halo Mega Construx. Llegó pero no fue del agrado de muchos, yo creo que tiene un diseño simple y fácil de construir, pero ya les estaré mostrando en los próximos días el unboxing y review, la compré en Amazon por $179 pesos. Les había comentado que solo adquiriría un pack de estos de Call of Duty, y este es el que me gusta, y poco a poco estoy juntando sets de la segunda guerra mundial porque me gustaría armar algún escenario. No sé si adquirir algún otro pack de estos de Call of Duty y si ustedes recomiendan alguno déjenlo en los comentarios, lo compré por $169 pesos en Walmart. Amigos, llegamos al final del video, deja en los comentarios cuál ha sido tu cacería más reciente. El día de hoy van a tener un unboxing, será de Pokémon, para que estén atentos. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!